Y la policía municipal capturó a Javier de 40 años, multiasaltante de farmacias Guadalajara. Está relacionado con 30 robos y opera en Aquiles Cerdán, en la Benito Juárez, en La Paz, en San Ramón, Castillotla y La Libertad. La detención se logró luego de que asaltó una farmacia Guadalajara ubicada sobre la prolongación reforma en la colonia Aquiles Cerdán. Allí se recuperó el dinero en efectivo, un celular, cajetillas de cigarro, medicamentos, productos de higiene personal y un arma tipo escuadra.